muy buenas a todos chicos soy callgamer05 bienvenidos de nuevo al canal estamos aquí en una carrerita con todoterrenos como ven estamos aquí en el desierto vamos a ver de qué va la carrera porque pues a veces las carreras por el desierto y por terrenos así rocosos son son complicadas no son 68 puntos de control yo no entiendo por qué arrancó las carreras con estas vainas y siempre se me se me descontrola el coche no entiendo a ver va con un motico si en una lo podemos atropellar y matar a que salte el punto no vamos vamos rápido porque si no me empiezan a dejar atrás estoy con chicos del verde y es súper 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 bueno y donde donde le espacio me gana la carrera entonces vamos a ver vamos a ver si no bien compartir los vídeos y de antemano en dejar su like los chicos eso no nos quitan y nos da más dinero pero si no nos motiva a seguir subiendo vídeos vale chicos pero no queda acá quedaban por acá por acá me atravieso por acá no sé si era por ahí pero bueno no 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 sube 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 por dios no se me está yendo a qué complicado porque siempre en estas carreras no me va bien con estos coches yo no sé sobre todo con este brawler yo creo que es el color y todo a cambiarle color y una semana de cosas a ver así si ya el carro se se renueva y puedo correr mejor no cuidado y es que este carro derrapa como mucho menos un segundo no lo llevo tan lejos tampoco pero hay que hacerlo muy bien para poder alcanzar no 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 si te das cuenta como derrapa derrapa de una forma tenaz tengo que atropellar una sola vez aunque sea una vez vamos 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 acá fue una buena curva bien 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 golpeamos no mira cómo se me descontrola el coche uy casi le doy dios mío bueno vamos vamos bien acá yo señor que yo me choco con todo no no mira estas carreras a veces cuando no tienes suerte te chocas con todo te sales de la carretera derrapas mejor dicho de todo bueno aquí podemos poner un poquito más de velocidad ya que este coche también es tiene como su cosa deportivo también porque corre bastante en la carretera entonces no lo va a chocar pero no lo va a tratar de pillar el rebufo tampoco porque pues ya sería como muy muy malo en mi parte chocarlo lo voy a tumbarlo porque lo dejaría muy atrás entonces tampoco chicos yo tampoco soy tan malo entonces bueno vamos 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 logramos todos pegaditos hasta de pronto lo hubiera tumbado pero es que no vamos 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 quedado vamos a ver si puedo alcanzar a chico silbero aquí le recortamos un poco ya que este coche también en pista en carretera también es muy bueno entonces creo que anda mejor en carretera que en por terreno como rocoso y todo eso de hecho como que tiene más adherencia a las ruedas pero bueno vamos 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 y eso que este es todoterreno es un todoterreno entonces como que es raro no vamos le vamos recortando de a poquito vamos a ver si podemos alcanzarlo ya que lo veo cerquita cuidado no hay coches que no los veo no cuidado 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 señor que hace ahí atravesado en la mitad de la calle no no mira oye la gente se atraviesa en la mitad de la calle vamos a intentarlo vamos a intentarlo chicos ya recuerden que pronto estaré trayéndoles unas sorpresas pero a mitad de esta semana para que estén atentos muchas gracias realmente el canal pues va para arriba pero pues obviamente de a poquito no tampoco pues va subiendo de forma dos mil cinco mil suscriptores no pues obviamente todo es gradual no pero esta semana si ha crecido considerablemente un poquito más rápido que lo normal pues les agradezco a todos chicos realmente por el apoyo por su dedicación las personas que realmente están 100% con el canal porque pues hay unos que tal vez se suscriben y ven uno que otro video entonces pues eso es normal eso es normal en todos los canales eso no es solo aquí el mío sino es normal es normal en todos los videos si tú vas y miras un youtuber por ejemplo grande por ejemplo como el ejemplo de vegeta vegeta tiene como 19 millones de suscriptores si no me equivoco como 19 18 si no estoy mal y si tú vas y miras los videos hay videos que alcanzan los 3 4 millones de suscriptores 5 hay otros que llegan a un millón 2 millones de vistas entonces todo esto es todo es que yo no me afano por por las vistas todavía porque pues obviamente yo sé que todos los suscriptores que uno tiene no lo van a ver a uno al 100% porque tal vez estás ocupado porque o ese día no quisiste ver los videos inclusive a mí a veces me pasa también que yo estoy suscrito a canales de youtubers pues famosos y no los veo a veces porque pues me da pereza o porque no sé veo otra cosa o porque estoy haciendo otra actividad y ya después a uno le da pereza ver los videos anteriores eso es lo que pasa con todo el mundo entonces pues tampoco pues me voy a morir porque pues digamos no sé tengo 300 suscriptores y los videos llegan a 80 90 100 vistas 50 60 todo es así todo en youtube es aleatorio y gradual entonces pues chicos lo que sí les recomiendo pues es dejar su like cuando vean el video porque pues eso es eso eso no nos quita ni nos da dinero pero si antes de que comience el video cuando está en la intro dejen su like eso es muy bonito para nosotros y nada chicos si quieren comentar comenten si no no se preocupen no es ser activos y comentan más o comentan menos bueno cuidado acá a veces me complico si ven cuando cuando vengo en carretera la 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 carrera va súper bien pero cuando pero cuando voy por cuando es así terreno se todo terreno ahí sí me complico señor el chico ya saben dejen su like en sus comentarios siempre estoy atento a responderlos así me demore dos horas tres horas de aquí en adelante más adelante que haya más personas respondiendo dios mío voy a tratar de contestarle a todo el mundo ten en cuenta que cada día somos más entonces se complica un poco las respuestas entonces si tú comentaste por ejemplo ahorita y son las 1 y 30 de la tarde cuando estoy editando este video ay no era por acá no era por acá devuelve 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 no aquí me va a empujar no no a que la 1 y 30 y si me comentaste ahorita que yo te respondía a los 10 15 minutos bueno pero ten en cuenta que en esos 15 minutos que tú te demoraste en responderme entran más comentarios más y más y más comentarios ya después para mí es un poquito difícil ver todos los comentarios de chicos entonces tengan eso en cuenta yo le respondo una o dos veces a veces ya es porque pronto youtube no me muestra el comentario entonces no lo puedo ver pero chicos tengan eso muy en cuenta también vale pero yo que yo yo sepa yo a nadie le dejado de responder un comentario si borro los comentarios que son muy repetitivos o sea por ejemplo no sé que me dicen bro estás ahí bro hola bro no o sea por los comentarios no traten de chatear conmigo sino por facebook pero eso está facebook facebook es no por aquí no puedo salir vamos a ver si puedo bajar por aquí por la escalerita total ya quedan como 6 puntos de control y este chico silvero yo creo que no lo alcanzo ya ni porque mejor dicho se pare a esperarme no ocurre aparecer entonces chicos son recomendaciones que ustedes tengan y gracias nuevamente a todos ya termino y gracias a todos por el apoyo no gracias a las personas que están todos los días pendiente en mi canal que se reportan con un comentario por facebook todo eso eso es muy 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 bonito para uno lo que estoy esperando es a ver si estoy ahorrando creo que trabajar en los días sábados para poder adquirir un dinero extra y poder traer un pc para hacer directos los fines de semana con ustedes chicos por ejemplo un directico de una a dos horitas jugando con ustedes con suscriptores bastante gente podría entrar en el canal entonces bueno chicos saludos a GokuDBS9 y al señor Chico Silvero que estuvieron aquí en la carrera gracias por participar no olviden suscribirse subo video todos los días un saludo desde Bogotá Colombia su amigo CallGamer05 nos vemos en el próximo video chao chao